Saludos a todos, mi nombre es Adrián Ocasio del equipo de Puerto Rico de 3x3, aquí se encuentra también mi compañero. Mi nombre es Luis Coascut, también soy del equipo de San Juan y estoy en Puerto Rico. Mira, como mencionas, en el caso de Segura, ahí uno pasa por un proceso de deshidratación, molestias, entre otras cosas. Pero es cuestión de uno mantenerse mentalmente lo suficientemente bien, apto para poder hacer este tipo de viajes. Una vez llegamos, llegamos a descansar, comimos rápido y más o menos la dinámica ha sido bastante buena. Hoy botamos el golpe, tuvimos tres fogueos, como uno dice, ya ir calentando y preparándonos para mañana, que es cuando jugamos. Pues con el pasar del tiempo, llevamos aproximadamente un año y medio jugando. Son equipos que constantemente los vemos, constantemente tenemos contacto con ellos, aparte de que el mes pasado tuvimos varios fogueos con ellos. Ellos se caracterizan por ser un equipo alto, intenso, que juega mucho debajo del canasto. Y vamos poco a poco tratando de, como le dicen por ahí, los vamos escauteando y vamos viendo sus tendencias para ver si podemos quitarle varias de esas tendencias y convertirlas en ofensivas para nosotros. Es algo difícil porque todos los equipos llevan muchos años jugando, pero es algo que con sacrificio y esfuerzo vamos a seguir trabajando y a la hora que llegue el juego, pues se va a dar el máximo para lograr eso. Ahora mismo Antonio Rala parece que tiene un flu, tiene un poquito de fiebre, le dolió el cuerpo, eso fue hace varios días, ya se va sintiendo un poco mejor. Antonio Rala es un guerrero, nosotros lo conocemos, es un jugador alegre, un jugador fuerte y pienso que va a estar bien. No es de qué preocuparse, pero es algo que se tiene que atender enseguida porque con la intensidad y la calidad de torneos que tenemos estos dos fines de semana, lo necesitamos al 100% porque el juego es más importante hasta el equipo. Mira, este, por lo menos de este torneo de fin de semana, estamos hablando de World Tour. Nosotros esperamos ya desde el saque, demostrarle a la gente y al mundo que nosotros estamos entre los mejores bienes, por casualidad, y como también pues empezar a calentar para el próximo torneo que viene siendo el Prolímpico, que obviamente queremos la clasificación, pues así es como va.